Venga, le voy a continuar y ya estamos en directo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los que se conectan desde España y también buenos días a los que lo hagan desde América. Yo soy Javier Castillo, soy el director del Archivo General de la Región de Murcia y quiero darles la bienvenida y darles también las gracias por su asistencia a esta primera conferencia virtual que organizaba nuestro archivo. En primer lugar, espero que todos ustedes y sus allegados, familiares y amigos se encuentren bien de salud. Esta conferencia que hoy nos reúne iba a tener lugar de forma presencial en el marco de las primeras jornadas de archivos de la región de Murcia que se iban a celebrar coincidiendo con la Semana Internacional de los Archivos, con esta semana. Pero las actuales circunstancias sanitarias nos obligaron a posponerla. Sin embargo, pues no nos hemos resignado a no hacer ninguna actividad. Hemos hecho, sobre todo a través de la página web, en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales, bastantes actividades. Pero bueno, la estrella es esta conferencia esta tarde. Que bueno, no hay mal que por bien no venga y en cualquier caso, las tecnologías de la información y de la comunicación nos han brindado la gran oportunidad de dirigirnos a un público mucho más amplio y diverso. La conferencia de inteligencia artificial aplicada a los archivos históricos del proyecto Carabela la impartirá a continuación Carlos Alonso Villalobos, que es historiador y arqueólogo y desarrolla su trabajo como jefe de área de documentación del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz adscrito al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Nos hubiera encantado que su socio tecnológico, el catedrático investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Vidal el Premio Nacional de Informática 2011 y director del Grupo de Investigación Reconocimiento de Patrones y Tecnologías del Lenguaje Humano hubiera podido intervenir, pero también, pero no ha sido posible, aunque nos está siguiendo a través de Internet. Cuando yo tuve la noticia del proyecto Carabela a mediados de octubre de 2019 quedé absolutamente impresionado porque desde luego la lectura de las letras antiguas es un gran escollo para los usuarios de los archivos. Para que estos usuarios puedan acceder al contenido de los documentos históricos. Así que la posibilidad real de que existiera una suerte, una especie de OCR para letra manuscrita un proyecto del que me consta, diversas organizaciones están trabajando desde hace algún tiempo, me entusiasmó. Rápidamente nos pusimos en contacto con Carlos Alonso, que desde el primer momento nos brindó todo tipo de información sobre el mismo y de ahí partió la idea de que impartiera esta conferencia en principio presencial y hoy virtual. Pero bueno, el proyecto Carabela es mucho más que esto que le he adelantado yo y que hemos adelantado un poco en redes. Le animo a que vean la presentación y la demostración hasta el final porque creo que sinceramente le va a encantar. Seguro que también le plantearán muchas cuestiones que Carlos podrá responderle a continuación. En este sentido, recordarles que la plataforma Microsoft Teams, que es la que estamos utilizando, cuenta con un chat donde al final de la conferencia podrán realizar sus preguntas al ponente durante unos 10 o 15 minutos aproximadamente para que él pueda responder en las mismas. También que la charla está siendo grabada y estará disponible seguramente mañana mismo en el canal de YouTube, el Archivo General, para todos aquellos que no hayan podido conectarse en directo o quieran verla en parte o en su totalidad de nuevo. Quiero dar las gracias también a Carolina Martínez, que es nuestra compañera de informática, que está a los mandos tecnológicos de esta presentación. Y por mi parte, nada más, ya les dejo con Carlos y que disfruten de la charla. Carlos, cuando quieras, ya se te está viendo. Estoy intentando subir. Bien. Se te ve perfectamente. Bueno, pues, en primer lugar, muchísimas gracias a la invitación que nos ha hecho el director del Archivo General de la Región de Murcia para poder dar a conocer, bueno, no solamente lo que hicimos dentro de un proyecto, que es el proyecto Carabela, en el cual estuvimos intentando ver la aplicabilidad que tenía la inteligencia artificial a las, a diferentes utilizaciones o a diferentes usos, tanto en el mundo de la investigación como de la gestión de los archivos, sino que hemos querido ir un poco más allá, que va a ser primicia, algunas cosas que os vamos a comentar. Como ha dicho Javier, es una pena que mi compañero Enrique Vidal, de lágrimas y de sufrimiento en este proyecto, no pueda estarse, que desde Valencia él nos está escuchando, nos está viendo, posiblemente. Pero, bueno, en cualquier caso, tanto él como yo estamos abiertos a cualquier duda que podáis tener. Al final de la presentación pondré un correo electrónico, el mío, para el que podéis, si queréis, y no tenéis tiempo a través del chat de preguntar, pues podéis hacer las dudas, las consultas que queráis. Bien, si os parece, sin más dilatar, vamos a empezar con la comunicación, que bajo el nombre de inteligencia artificial aplicada a los archivos históricos, en concreto al proyecto Carabella, pues queremos, ya digo, dar a conocer no solo la génesis de ese proyecto, las posibilidades de la inteligencia artificial, sino también los últimos avances que estamos teniendo en el ámbito del uso de la inteligencia artificial aplicada a los archivos. Me da la sensación, no sé si ha cambiado a la diapositiva de contenidos. Sí. Bien. Vamos a dividir la comunicación en varios apartados, en siete puntos que tenéis ahí. Al final del todo, bueno, mejor dicho, a la mitad, en el punto sexto, haremos una demostración, una demostración online, en directo, de cómo funciona el sistema. En los primeros puntos vamos a explicar las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada a este mundo tan difícil de la investigación de archivos, de letra antigua, de documentos manuscritos. Y, finalmente, en el punto séptimo, después de la demostración, haremos un pequeñito análisis de perspectivas del futuro, de posibilidades de desarrollo de estas herramientas de cara a ese futuro en el ámbito tanto de la investigación, ya digo, como de la propia gestión de lo que es un fondo documental de un archivo. El proyecto Carabela, pues, tiene un nombre bastante complejo en sí, el proyecto de indización probabilística de colecciones manuscritas para la protección del patrimonio arqueológico subacuático. Veréis luego por qué ese nombre, ahora lo explicaré. Y un grupo de trabajo compuesto por tres ámbitos diferentes, todo lo que es el personal de la Universidad Politécnica de Valencia, del Grupo de Investigación de Enrique Vidal, del PRHLT, de reconocimiento de tecnología del lenguaje humano, del Centro de Arqueología Subacuática y una serie de colaboradores externos que estuvieron trabajando con nosotros. Y estuvo financiado por la Fundación BBVA en la convocatoria de Humanidades Digitales del año 1997, si no me equivoco. Y el proyecto se estuvo desarrollando durante dos anualidades, 98 y 99. El origen del proyecto Carabela tiene que ver con la labor que personalmente realizo en el Centro de Arqueología Subacuática, como jefe de área de documentación y, en concreto, con uno de los objetivos que se le plantea a este centro desde su creación en el año 1998. Un centro de arqueología subacuática que depende del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, y que entre los objetivos que tiene, o el principal objetivo que tiene, es desarrollar actuaciones para mejorar el conocimiento, la conservación y protección del patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía. La herramienta que generalmente se utiliza para realizar esa labor es lo que se llama la Carta Arqueológica Subacuática. No es más que una herramienta de gestión que cubre finalidades diferentes, como son posibilidades de proteger el patrimonio arqueológico subacuático desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de control de las obras que se puedan realizar en ese medio para evitar el impacto negativo sobre el mismo, sobre los yacimientos o la propia investigación del patrimonio arqueológico subacuático. En concreto, el área de documentación de este centro tenía una serie de objetivos que es, ni más ni menos, que recuperar toda la información posible sobre naufragios históricos que están almacenados principalmente en fuentes documentales de archivos. Aparte, por supuesto, también de hemerotecas, bibliotecas, etc. Entonces, nuestro objetivo iba de localizar cuáles son esos archivos de interés, las fuentes donde se encuentran, caracterizar los fondos y las series documentales de mayor interés, explotarlos, sistematizarlos, todo eso en una serie de bases de datos, herramientas de gestión, etc., 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 que nos permitían cumplir esas labores que os decía. Dos tipos de fuentes, aparte de las fuentes de información oral, lógicamente, de buceadores, pescadores, etc., dos tipos de fuentes eran las que principalmente nos atendían. Uno, lo que son los documentos textuales, escritos, manuscritos, principalmente documentos que arrancan en el caso que a nosotros nos interesaba, pues desde el siglo XIV, XV, hasta pues el siglo XIX, XX, existe esa documentación conservada, ya digo, en archivos. Pero también estaba la documentación gráfica. Una documentación gráfica que era importante, sobre todo a raíz de las herramientas de información geográfica, para poder interpretar y reconstruir los paisajes portuarios asociados a esos naufragios. Es decir, nosotros necesitamos conocer los naufragios, pero también necesitamos conocer las referencias de esos hundimientos de naufragios en frente a qué, qué enfilaciones se usaban para navegar, dónde estaban las zonas de fondeo, de puertos, de abastecimiento, de dónde podían entrar a ser carena los barcos. En fin, todo eso se puede conseguir ese conocimiento bastante bien explotando lo que es la cartografía histórica, sobre todo a partir del siglo XVII y sobre todo XVIII. El otro ámbito, las fuentes textuales, pues lo que nos permitían era conocer en detalle la historia de esos naufragios. Tened en cuenta que, por ejemplo, un naufragio de época clásica, pues no podemos conocer nada de él, salvo lo que la materialidad nos diga. No podemos conocer el nombre normalmente de su capitán, de su propietario del buque, de la marinería. Sin embargo, a partir de las fuentes documentales de archivos, gracias a esa conservación, que en muchos casos ha llegado a un muy buen estado, podemos reconstruir hasta los precios de los pasajes, de las mercancías, los nombres de los marineros, procedencia, nacionalidad, rutas, destinos, seguros, marítimos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este era el objetivo, cómo atender a toda esta fuente de información que se encuentra dispersa por innumerables archivos públicos y privados de ámbito nacional e internacional y que son un volumen de datos, un volumen de documentos lamentablemente no siempre sistematizada para la consulta y que supone una labor de investigación muy lenta que requiere un gran esfuerzo y una cantidad de tiempo y recursos, sobre todo de tiempo, para obtener mínimos resultados. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de cara a lo que son los naufragios históricos, pues es muy raro un inventario de archivos en el que encontramos referencias a lo que son los naufragios. Tenemos que ponernos a buscar en la documentación los pleitos, todos los seguros, etcétera, toda aquella información que nos habla realmente de cuáles son, dónde está esa documentación de los naufragios. Por lo tanto, hay que mirar mucho en los papeles. En el año 2011 se nos planteó una hipótesis de trabajo de saber y plantearnos si era posible aplicar para este tipo de documentos históricos, manuscritos, pues unas técnicas similares a través de la inteligencia artificial, unas técnicas similares a las que pueden obtener como recursos, o sea, que pueden obtener como resultado las técnicas de reconocimiento óptico de carácteres, los famosos OCR. Hoy en día sabemos que con un OCR podemos acceder a la prensa escrita del día, podemos buscar por nombre, por apellidos, por lugares, por topónimos, por lo que queramos, y nos da exactamente en qué parte de la página se cita y nos marca cuál es la palabra exacta que estamos buscando en el documento de prensa o en el documento que sea. Esas tecnologías OCR, pues, llevaban mucho tiempo, pero evidentemente no eran útiles para lo que es el documento manuscrito. Así que decidimos rastrear en ese momento en la prensa, en internet, buscando a ver si había algún grupo de trabajo que se estuviera dedicando a trabajar con otras tecnologías de inteligencia artificial para estos fines. Entonces, cuando encontramos una noticia de una entrevista que en el diario del Faro de Vigo le realizan al profesor Enrique Vidal en el año 2011, como consecuencia, como ya ha citado antes Javier, de que le conceden el Premio Nacional de Informática. En esa entrevista encontramos una frase en la que está ahí puesta en esta diapositiva, en la que dice, ya hoy en día, hoy en día ya se puede transcribir, pero el resultado tiene tantos errores que no es muy útil. Y seguimos tanto también en eso y ya lo explicaremos. Y hace falta bastante de la intervención humana. Pero esto ya nos daba pista de que él trabajaba en esas líneas de los documentos manuscritos. Puesto en contacto con él, decidimos, bueno, o quisimos ponernos en contacto con él para hacerle una pregunta muy directa. Y era si era posible a través de la inteligencia artificial conseguir esos resultados que queríamos con técnicas de, perdón, sobre documentación manuscrita. Entonces, la sorpresa fue que, bueno, efectivamente, él nos dice que sí, que las máquinas, que hoy en día el ordenador, los programas informáticos, la inteligencia artificial puede hacer que un sistema sea capaz de aprender y que son un conjunto de tecnologías muy avanzadas que permiten a las máquinas comprender, aprender y actuar. ¿Vale? Efectivamente, me decía que vivimos en un momento muy bueno en el que efectivamente hay tecnología que son capaces de trabajar con datos a escalas de tiempo muy por debajo, muy inferiores, infinitamente inferior a lo que es la capacidad humana. Y que a la vez la inteligencia artificial, perdón, permite ir avanzando hacia hacer que las máquinas piensen. Podemos programar máquinas para que piensen. Las primeras, digamos, más asequibles que podemos tener como ejemplo y que todos hemos conocido son los famosos programas o máquinas de ajedrez, de juego ajedrez, ¿no? Donde uno se enfrentaba a una máquina trabajando en juego de ajedrez porque todo se programaba a través de un machine learning y de un deep learning, se programaba para que la máquina diera las respuestas oportunas a las jugadas que cada uno hacía. Pero la gran duda de todo esto era si las máquinas eran capaces de aprender solas. Si era posible generar un sistema, una forma de trabajo, hablando siempre de tecnología, de lenguaje manuscrito, en el que la máquina fuera capaz de aprender solas. Efectivamente, viendo todas las tecnologías que se estaban aplicando en ese momento a la inteligencia artificial, hoy en día con la inteligencia artificial se es capaz de reconocer autonomáticamente textos manuscritos, lo que se llama la tecnología HTR, a través de lo que son las redes neuronales y los algoritmos complejos. Todo eso se fundamenta en dos técnicas diferentes, que es el reconocimiento formal y el reconocimiento, a través del reconocimiento óptico y el reconocimiento del lenguaje, ¿no? Del modelo del lenguaje. ¿Qué nos podemos esperar entonces de estas tecnologías de la inteligencia artificial? ¿Qué podemos esperar aplicados a ese mundo del archivo, a ese mundo del documento manuscrito para desarrollar nuestra labor como investigadores y nuestra labor como archiveros? Bueno, lo primero que todo el mundo pensamos es que las máquinas, la inteligencia artificial, sea capaz de ayudarnos en una labor, que es la transcripción. Efectivamente, la transcripción asistida, la interactiva o predictiva, permite conseguir transcripciones de documentos manuscritos. Pero son transcripciones en las que hay que poner muchísimo esfuerzo, tienen que ser colecciones muy pequeñas, transcribir casi un altísimo número de porcentaje de esas transcripciones para obtener un resultado óptimo. Lo cual no nos vale para ese tipo de colecciones amplias, grandes, de millones de documentos que nosotros queremos. Pero sí existe la posibilidad de que esas transcripciones se puedan realizar a través de modelos ópticos y modelos de lenguaje de una manera más amplia para colecciones más grandes. De manera que esas propias imágenes con las que nosotros alimentamos y transcribimos y alimentamos el documento, perdón, el sistema del algoritmo va haciendo que ese modelo óptico y ese modelo de lenguaje, que ahora lo veremos y lo explicaremos, vaya aprendiendo poco a poco esa data. El modelo óptico se fundamenta, el aprendizaje óptico se fundamenta en que todas esas palabras que nosotros le ingresamos al sistema y le damos la transcripción, el sistema desde un punto de vista de rasgos de patrones va marcando cuál es la morfología del patrón de la palabra mi, de la palabra gracia, amor, etcétera, etcétera, y es capaz de almacenar toda esa información de manera que va a reconocer posteriormente cualquier tipo de término a través de ese trabajo en redes neuronales. Mezclando ese sistema de lo que se llama el Keyword Spotting, la búsqueda de palabras, en donde, como podéis ver en la proyección que tenemos ahora, imaginemos la probabilidad, como tenemos aquí, de una tecnología en la cual estamos buscando sobre un documento la palabra mater, ¿vale? Si veis en esta representación, pues nosotros tenemos aquí un del 0 al 1 y aquí unas probabilidades, entonces, esto es para la localización de la palabra y un índice de probabilidad de que lo que está identificando como palabra mater se corresponda realmente a un alto porcentaje, entre el 0 y el 1 se corresponde a un alto porcentaje, mientras que aquellas otras que son similares pero que no son iguales, como es la palabra aquí, pues reflejan que tienen un índice de probabilidad menor. Basado entonces en estos sistemas ópticos, el algoritmo a través de estas técnicas va almacenando, digamos, eso que serían los modelos de la palabra mater. Identifica las palabras, las probabilidades que tienen y justo gracias a esas probabilidades se almacena una serie de cada documento, se almacena, perdón, una serie de índices probabilísticos que son de veracidad, es decir, a mayor probabilidad quiere decir que hay mayor capacidad de acierto, a tener un índice más alto, mayor probabilidad de acierto a través de estas técnicas de búsqueda por palabra, ¿vale? Entonces, en paralelo al uso de estas técnicas probabilísticas, lo que estamos haciendo es reconocer palabras y a la vez a cada uno de esos reconocimientos de palabras, darle un valor. Tener en cuenta que no siempre se reconoce una palabra de manera absoluta, quiero decir, a lo mejor en esta palabra mater, cuando el sistema está dando, te da por debajo muchas variables, pero con un índice de probabilidad menor. Y él te dice la primera, lo veremos ahora, la primera es esa, ¿vale? Tener en cuenta que este probabilístico es lo que vamos a explicar a continuación. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una línea de texto en el cual hay un reconocimiento automático de imagen y me da una posible lectura en base a todos estos índices probabilísticos, de manera que si cogemos los valores de mayor probabilidad de cada una de esas palabras que aparecen en el renglón, la transcripción sería mi, Ignacio, amor, le doy. Sin embargo, aquí viene lo que es el reconocimiento o el método de aprendizaje por lenguaje en el cual es la interacción con el ser humano el que corrige y le enseña desde un punto de vista de la conformación de lo que es el sentido de la escritura, que no puede ser esta la frase, sino que como otras probabilidades que tiene, aunque sea a menor índice, no es mi, Ignacio, sino mil, gracias, amor, te doy, ¿vale? Entonces, eso es la, esa corrección humana y esa interacción máquina-hombre es lo que permite esos aprendizajes a través de la inteligencia artificial. Es lo que se llama, bueno, estos son a fin de cuentas lo que son los modelos de lenguaje los que le estamos enseñando. Le estamos enseñando, pues, que en lengua castellana en la que estamos nosotros ahora hablando, pues, lengua de español, la estructura gramatical se forma de esa manera y, por tanto, hay incorrecciones y se corrige a través de unos sistemas asistidos de transcripción donde nosotros enseñamos al lenguaje, enseñamos a la máquina a reconocer. Pero además de la transcripción, que decíamos, ¿qué podemos esperar de esta inteligencia artificial? Podemos esperar la transcripción, pero lo que es más importante, podemos esperar la indización. La indización es esa relación de cada una de las palabras, lo tenéis puesto en la imagen de la derecha, en la cual un término tiene múltiples posibles interpretaciones en valores porcentuales diferentes de fiabilidad. Aquí tenéis, por ejemplo, que el término tuvimos en este documento aquí a la derecha, efectivamente, el 60,5% con 50%, perdón, pero me voy a poner la gafa, el 60,50% se corresponde al término exacto de tuvimos, pero también da otras posibles interpretaciones, tuvimos, trevemos, que son con índices menores a tener en cuenta a la hora de otros objetivos y otros fines que podemos conseguir. A través de la indexación de esas búsquedas probabilísticas, nosotros podemos recuperar información de los textos, de los textos manuscritos, pero también podemos hacer análisis de textos comparativos. Por ejemplo, bueno, luego lo daré, pero un proyecto que han estado haciendo desde el equipo de Enrique Vidal en la Universidad Politécnica de Valencia tiene que ver con la literatura del Teatro del Siglo de Oro y entonces se trataba de ver estilos de los escritores, etc., para comparar y ver si algunas de las obras que hoy en día son anónimas o se consideran anónimas pueden ser adscritas a algún tipo de autor reconocido en base a su forma de escritura. O también se puede hacer, y lo veremos al final, clasificación de documentos. Podemos identificar cuál es la tipología documental en base a estos índices probabilísticos. Lo veremos al final y además lo veremos con una demo. El Laboratorio de Valencia de Enrique Vidal de la Universidad Politécnica de Valencia, el PRHTLT, ha trabajado en diferentes proyectos a lo largo de los años, el último de los cuales ahí tenéis el proyecto Chancery, el Teatro del Siglo de Oro, que decía Benza, o con el Archivo de Finlandia, el Archivo Nacional de Finlandia, con diferentes colecciones. El último, en el que se ha trabajado un volumen alto, el segundo más alto con los que se ha enfrentado este equipo, pero con una letra, con una variedad de tipología gráfica mayor que ningún otro. Es el gran reto del proyecto Carabela. Bien, ¿cuál era el objetivo del proyecto Carabela? Bueno, cuando el proyecto Carabela lo presentamos a la financiación de la Fundación BBVA, teniendo en cuenta que salía de un proyecto híbrido entre Valencia y el centro en el que yo estaba, de arqueología subacuática, pues nuestro objetivo era la protección del país, encontrar formas para localizar documentación que nos permita conocer datos sobre naufragios históricos, pero también saber aquella documentación que tenga un carácter de sensibilidad, es decir, que su contenido hagan referencia, por ejemplo, a presencia de oro, plata, etcétera, en esos naufragios, y que pueda ser de interés para determinadas empresas de casa tesoro para, por tanto, protegerla, para custodiar esa documentación y proteger los yacimientos a los que hace referencia esa documentación. Trabajábamos con una documentación, ya digo, entre el siglo XV y XIX, y para eso creamos un proceso de trabajo, de tratamiento de la documentación digital, repartido principalmente a lo largo de tres fases. La primera fase era la formación de la colección, la segunda, el tratamiento de la documentación digital, y por último, el entrenamiento del algoritmo antes, como fase final de la clasificación, reconocimiento y prestación de servicio a través del portal web que se crea para ellos, ¿vale?, de la interfaz gráfica web. Bien, ¿qué colección, cómo la formamos? En principio, nuestro objetivo era trabajar con 150.000 documentos que de diferente naturaleza. De esos 150.000 documentos tenían una tipografía de letra, un tipo de letra correspondiente a los siglos XV y XIX con muchísimas variedades y procedente principalmente de dos fondos de archivo, el Archivo General de Indias, en Sevilla, y el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Hay dos organismos, tanto el Archivo General de la Casa de Contratación como el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde se custodia una documentación riquísima sobre el comercio americano. Tened en cuenta que Cádiz en esta época era el lugar donde llegaban y salían las flotas antes de bajar, perdón, una vez que salían o iban a remontar el río Guadalquivir hacia Sevilla, hasta que en el siglo XVIII, en 1717, la propia Casa de Contratación se traslada ya a Cádiz y entonces eso supuso la instalación, el asentamiento de muchísimas colonias de comerciantes de distintos países y un crecimiento de la ciudad durante el siglo XVII, XVIII y XIX principalmente. Teníamos una serie de problemas de partida importantes. Uno de ellos era, hasta ahora todos los proyectos que se habían trabajado en temas de reconocimiento de textos manuscritos, de documentos manuscritos, se habían trabajado con imágenes de alta resolución de 300 píxeles por pulgada y nosotros decidimos trabajar por una imposición que nos daba la documentación del Archivo General de India con resolución más baja, 125 píxeles por pulgada, menos de la mitad, que se ajustó el fondo del Archivo Histórico Provincial de Cádiz y a la misma resolución. Eso nos daba un nuevo reto, además de trabajar con distintos tipos de letras, con mayor cantidad de documentos que ningún otro proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y también con una falta de contraste grandísima. No solamente era la falta de resolución, sino también la falta de contraste de las digitalizaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de documentos y de letras con las que estuvimos trabajando, desde letras cortesanas, procesales encadenadas, hasta los documentos de letras humanísticas. Y ahí a la derecha, que no sé si siquiera en la proyección si se verá adecuadamente, pues tenemos un documento para que vea esas faltas de contraste muchas veces en la digitalización, que no tiene esa capacidad de ver, como en otros documentos, ese contraste del fondo con la letra. Bien porque las tintas eran bastante malas o bien porque la digitalización era bastante también regular. Esa colección presentaba la colección que creamos, una colección totalmente artificial, en la cual seleccionamos los documentos en función de la temática. Queríamos que hubiera documentos, evidentemente, sobre naufragio. Por eso utilizamos gran parte del fondo que en ese sentido tenía el Archivo General de India sobre esa temática, pero también queríamos documentos que no hablaran de naufragio, que hablaran de otras cosas que no tuvieran nada que ver para ver si realmente el sistema era capaz de discriminar resultados. Bien, la documentación además era muy heterogénea en el sentido de que tenía cajas de textos irregulares, tenía marginalmente anotaciones, tenía tachones, correcciones, letras interlineadas, transferencias de tinta de una cara a la otra, muchas presencias de abreviaturas, de tipos de letras, ya digo, bueno, una documentación bastante compleja, según Enrique, la más compleja la que hasta ese momento, pues se habían enfrentado como reto y que creo yo que hemos conseguido enfrentarnos bastante bien desde este proyecto. El tratamiento de la documentación digital era la segunda fase del proyecto. Para ese tratamiento era necesario, por una parte, una vez que la documentación digitalizada se introduce en el sistema, era necesario detectar las cajas de texto y lo que son también las líneas de texto previamente a cualquier tema de transcripción asistida. Entonces, se hacía a través de un sistema automático, se introducía los textos, aquí tenéis unos ejemplos recortados, en el cual el texto se sometía a un software que detectaba las líneas, tanto notas marginales como cajas de texto, y al final daba como resultado todo eso interlineado marcando perfectamente las cajas de líneas. Aquí tenéis otra versión, otra visión diferente de la extracción de líneas en base a los sistemas de detección automáticos. Bien, una vez que ya estaba hecho ese proceso, se habían detectado las cajas de líneas, se habían detectado las cajas de texto previamente, pues, era necesario proceder al entrenamiento del sistema. Los 150.000 documentos iniciales acabaron quedándose en 125.000 por repeticiones. Cuando hacíamos búsquedas en los sistemas de archivos, pues, nos salían que un expediente, por ejemplo, del Archivo General de India, pues, nos había repetido varias veces. Nosotros, sin analizarlos, lo primero que hacíamos era descargarlo, almacenar para crear esa gran colección de 150.000 documentos y después nos dimos cuenta que muchos de ellos estaban repetidos. Se desecharon, lógicamente, y nos quedamos con una colección de 125.000. De esos 125.000 se utilizaron 557 documentos para entrenar el sistema. Vamos a ver, antes decía que igual que una máquina de aprendizaje de ajedrez a través de la inteligencia artificial podía jugar y retar e incluso ganar la mayoría de las veces, por lo menos conmigo, al usuario, pues, era necesario, lógicamente, enseñar al sistema a jugar. Esto es lo mismo. Habría que enseñar al sistema a leer. Esas 550, aproximadamente, imágenes se escogieron para que intentaran recopilar toda la variedad, toda la casuística de variedad de tipos de letra, toda la casuística de variedad de estados de conservación con transferencia de tinta, mal estado de conservación, etcétera, etcétera, que pudiera darse en la documentación. Y en base a eso, para cada una de esas problemáticas se escogía en torno a unas 20 imágenes que son aproximadamente las mínimas necesarias que el algoritmo necesita para aprender a resolver ese problema. 20 ejemplos diferentes. Con menos funciona, pero decidimos que fuera 20. Entonces, esos 20 por cada una de las problemáticas al final nos daba ese fondo de 550. este gran tru, esta colección de entrenamiento es la que servía por tanto para enseñar el sistema. Se fue enseñando paulatinamente por lotes, que es lo que tenéis puesto aquí. Este es una herramienta que se utilizó para poder entrenar el sistema, que es la que se llama la aplicación CATI, a la cual se le fue introduciendo por bloques diferentes de páginas diferentes la documentación transcrita, de manera que cada uno de esos bloques suponía un reto y una mejora sobre la cual se reiniciaba el sistema y ya veíamos los resultados de ese aprendizaje. Aquí tenéis un ejemplo de lo que se consigue con la aplicación CATI, que es una ayuda para la transcripción, un asistente para la transcripción computerizada de texto, de imágenes textuales. La aplicación CATI te muestra la lámina, te marca la caja de texto y en la línea correspondiente había que ir introduciendo el texto correspondiente a la transcripción correspondiente. Eso sí, con la ayuda de una serie de signos que servían para decirle al algoritmo matemático que esa era una abreviatura. Nosotros no podíamos poner la abreviatura sino que teníamos que desarrollarla. Por ejemplo, si ponía FRANC y una O arriba de Francisco, pues nosotros teníamos que poner el Francisco y para eso había que decirle a la máquina que eso era una abreviatura y que su desarrollo significa Francisco. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenéis aquí en la parte de la derecha la segunda línea tenéis al final mayor, escrito también modernizada. ¿Por qué? Porque si alguien después va a buscar algo en la interfaz web de usuario, no va a buscarlo de las diferentes formas que se pudiera escribir, la va a buscar como hoy en día se escribe. Entonces, tuvimos no solo que hacer una transcripción que no era una transcripción paleográfica, pero modernizada. No era ni crítica ni paleográfica exacta. La hicimos modernizada 100%. Bien, pues con todos estos sistemas diciendo que se trataba de una rúbrica que era ilegible, que se trataba de un sello, que era un prefijo cuando era una palabra cortada, que era una abreviatura, que era una palabra arcaica que se modernizaba, todos esos símbolos nos permitían, aquí tenéis un ejemplo de un caso de transcripción asistida sobre una caja de línea donde vamos introduciendo esos símbolos. Por ejemplo, aquí la E, le decimos que eso hoy en día modernizado es I, ¿vale? Nos podía venir bienes con V, teníamos que hacer lo mismo con poder ponerlo con su significado actual modernizado, de ellos, pues separarlo en de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acabar con, a veces ya en el último bloque con una transcripción totalmente modernizada sin necesidad de símbolos. Bien. Una vez que ya tenemos enseñado al algoritmo matemático, viene la siguiente fase que ya es la de fuentes de información, la clasificación y el reconocimiento de todo lo que es el fondo documental. Bien. Para ello, se usa la doble técnica que os decía de búsqueda por palabras que hemos visto antes, pero sumándole la búsqueda también en lo que son las listas indexadas de palabras que cada uno de los documentos tiene. Es decir, a través de las técnicas de keyword spotting, de búsqueda por palabra y de indexación de esa explotación de todos los documentos, generábamos una base de datos con todas esas listadas probabilísticas de términos que tiene cada imagen y todos esos probabilidades de reconocimiento óptico de cada uno de los caracteres. De manera que a través de una interfaz que sería esto que estaría aquí en esta fase, el usuario es capaz de buscar sobre un fondo documental y hacer esas búsquedas ya modernizadamente para encontrar los resultados que se estaba buscando. Bien. Esta interfaz es la que nosotros ahora mismo tenemos colgadas en nuestra web, en el demostrador, que es esta página. si vosotros tecleáis en internet, en Google, proyecto Carabela, pues os va a salir en la primera posición el demostrador nuestro, que es esta web que tenéis aquí, esta interfaz, donde arriba a la derecha tenéis un, arriba en el centro tenéis la palabra demostrador. Si pincháis en esa palabra demostrador, vamos a irnos bien. Si pincháis en esa palabra demostrador, nos estamos yendo al demostrador que es este que tendríamos aquí. ¿De acuerdo? Este demostrador veis que hemos separado, bueno, tiene por una parte, vamos a explicarlo, tiene una barra de búsqueda que es esta que se ve en esta posición, tiene un índice de confianza que es, nosotros podemos moverlo de izquierda a derecha y en este índice de confianza lo que le estamos diciendo es que nos dé todas las posibilidades que hay de, si nosotros lo movemos hacia cero, nos va a dar todas las posibilidades del listado de confianza, digamos, de índice probabilístico de cero a cien, mientras que si lo ponemos a cincuenta nos va a dar solamente las posibilidades de cincuenta a cien. ¿De acuerdo? Bien, es que estoy escuchando ruido, no sé si hay algún problema. Va todo bien, creo. Va todo bien. Vale, gracias. Entonces, nosotros tenemos, a pesar de, además de esto, tenemos, bueno, aquí un look out, una clave de acceso porque de las dos fondos lo tenemos por separado, el fondo del archivo histórico provincial de Cádiz, que son cincuenta legajos de protocolos, cincuenta protocolos notariales, y el archivo histórico provincial de Cádiz, que es trescientos veintiocho expedientes de archivos de diferentes legajos, ¿vale? A este fondo del archivo general de India, por su sensibilidad, no tenemos acceso público, solamente el de protocolo de Cádiz, y por eso tenemos una clave de acceso. Bien, nosotros, por ejemplo, vamos a decirle, metiéndolo en el archivo histórico provincial, perdón, en el del archivo general de India, que es el que no podéis consultar, vamos a decirle, para que veáis una demo que nos busque capitán general. Si le ponemos ese término de búsqueda con la doble and, la i inglesa por medio, le estamos diciendo que nos busque una imagen que tenga la palabra capitán y general. Le decimos que nos busque, aquí tenéis que nos da unas cuantas imágenes, perdón, porque se ha ido la conexión, voy a meter clave, la siguiente no la vais a ver, no lo preocupéis. Bien, le decimos que nos busque y nos encuentra aquí, por ejemplo, perdón, porque no ha hecho la búsqueda, le he dado yo. Le decimos que busque capitán general. Ah, vale, es que lo he puesto sobre una búsqueda ya, perdón, vamos a irnos a la página anterior. Bien, vamos a hacerla desde el principio y es más fácil. bien, ahí estamos, capitán general sobre el fondo del archivo general de India a una confianza del 50%, ¿de acuerdo? Perdonadme los cambios que ha habido de pantalla, pero es que se me había ido la búsqueda y se me había ido hacia otro sitio. Nosotros hacemos la búsqueda y entonces nos sale toda la serie de expedientes que tienen esa palabra o esa imagen con las dos palabras y en este, por ejemplo, primero nos dice que hay cinco imágenes que tienen los dos términos. Vamos a uno de ellos, lo abrimos y ahí encontramos general y capitán, ¿vale? Pero no encontramos porque le hemos dicho que nos busque la palabra capitán y la palabra general. Pero ahora imaginaros que la búsqueda que queremos hacer es que sean los términos conjuntos, es decir, que sea el cargo de capitán general. Entonces, lo que hacemos es que las dos palabras en vez de poner el y por medio le metemos los corchetes, estamos diciendo que sea un concepto único, capitán general y le decimos que nos busque. Realizamos la búsqueda que me parece a mí que no la he hecho bien. No, no la he hecho bien. Vamos a tener, bueno, sí, sí la he hecho. Ahí lo veis. Ahí estáis viendo cómo encuentra capitán general. Vamos a ver otro documento. Ahí tenéis, capitán general. ¿Vale? Bien, esto es para que veáis algunos ejemplos de búsqueda. Vamos a complicar un poco más. Vamos a decirle que queremos un capitán general pero que además se llame Francisco. Pues entonces, sobre ese criterio de búsqueda le decimos busca un capitán general que se llame Francisco me va a dar las imágenes y aquí tenemos un documento en el que me habla de un tal Francisco de Solís, gobernador y capitán general. se ve, creo que se ve en el documento a pesar de que la letra y estáis viendo además estoy queriendo poner documentos que tengan letras diferentes para que veáis la problemática de enfrentarse a este proyecto. Vamos a hacer otra búsqueda. Vamos ahora a que nos busque una persona que se llame Francisco y que fuera propietaria de un barco. aquí veis que el término barco tiene delante el símbolo de arroba. Como bien sabéis los barcos existen muchísimas tipologías de barco y en esta época pues encontramos en los fondos documentales muchísimos cientos de escenas perdón de tipos de barcos diferentes. Era imposible a un usuario meter todos los tipos de barco porque a lo mejor se le olvida poner la fragata cuando es lo que está buscando y ya no lo encuentra. Entonces nosotros para ayudar a esas búsquedas creamos una cosa que se llama los macros. El macro es un término que agrupa a muchos términos diferentes. Un sinónimo que agrupa a muchos términos diferentes. Entonces bajo el macro barcos pues veréis que cuando haga la búsqueda en el sistema van a salir muchos nombres de barcos distintos y cada uno de esos nombres de barcos son búsquedas por todos esos términos. Vais a ver que es una búsqueda muy compleja. Y después ¿por qué tenemos separados los dos signos antes? Tenemos separados los dos signos AN por un 15. El 15 es que queremos que el tal Francisco aparezca muy unido en el texto a la palabra barco. Aproximadamente a un 15% del total del documento. ¿Por qué? Porque entonces con mucha probabilidad vamos a encontrar un documento de un señor que se llame Francisco y que era propietario de un barco. Vamos a hacer la búsqueda. Está haciendo la búsqueda en el sistema y aquí veis que tiene Francisco y con la separación de 15 y ahí tenéis entre paréntesis una gran tipología de números de barco, de nombres de barco diferentes. ¿Vale? Si el documento pone almiranta, pone bajel, pone balandra, pone barco, cualquier documento que ponga uno de estos nombres nos lo va a recuperar. Bien, pues, si vemos este documento y por ejemplo nos vamos a este, vamos a encontrarnos con, a ver que nos encontramos, bueno, aquí está, con un señor que van en la nao de Francisco del Huerto. Aquí tenemos un señor, una nao que pertenecía a un señor que se llamaba Francisco del Huerto. Entonces, como veis, el sistema tiene muchos, permite muchos tipos de uso diferentes. Vamos a buscar, por ejemplo, por el nombre de una ciudad. Quiero documentos que me hablen de Sanlúcar de Barrameda. Pues, lo mismo que hacíamos con Capitán General, meteríamos entre corchetes toda la variedad de nombres que queremos que vayan juntas al lugar de Barrameda. Le decimos que nos busque, nos hace la búsqueda correspondiente, nos vamos al documento, le decimos que nos lo muestre donde está, tiene dos palabras, muchas veces a lo mejor es porque efectivamente la recibe dos veces. Y aquí veis la villa de Sanlúcar de Barrameda. Viene un documento en el que veis que, bueno, que casi todo está encadenado, no hay prácticamente separación y muchas veces las separaciones que hay, por ejemplo, la V de Villa y está unido con D y la S de Sanlúcar pero está separado a Anluc, o sea, es complejo y todo eso se hace en base al entrenamiento. Si no fuera por el entrenamiento del sistema pues sería difícil. Vamos a otro ejemplo que es el que nos lleva al proyecto nuestro. Vamos a buscar barcos y vamos a buscar naufragios, barcos que estuvieran naufragados. Volvemos a lo mismo, aquí hay dos macros, barcos porque hay muchos tipos de barcos y naufragios porque la documentación te puede decir de muchas maneras diferentes que el barco naufragó. El barco se perdió, se fue a pique, se hundió, se sobró, etcétera, 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 muchos términos. Entonces, con esta búsqueda que aunque aparezcan dos palabras, veis que salen muchas, estamos haciendo, veréis ahora en el resultado de búsqueda, una búsqueda por todos estos términos juntos. Vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos, bueno, vamos a irnos, es que esta letra es muy sencilla, vamos a irnos al otro que tenga letras más complejas para que las veáis. ¿Vale? Vale, bueno, aquí tenéis un documento, por ejemplo, que tiene transferencias de tinta de un lado a otro y a pesar de todo, veis que el sistema es capaz, vamos a ponerlo un poquito más grande, el sistema es capaz, dicha, now, capitana, y aquí te dice que se perdió, nos está dando los dos conceptos que estamos buscando, now, referativa a barco y naufragio en el sentido de que se perdió. Vamos a ver para que se vea otra un poco más clara porque sé que a través de la proyección a lo mejor es difícil ver esa esa lámina con tantos problemas. Aquí hay una una embarcación que dio a la costa y es un navío, ¿vale? O este otro, vamos a ver, es que los conceptos muchas veces de naufragar son conceptos muy extraños para el lenguaje nuestro de hoy. Aquí tenemos, por ejemplo, un anao que se fue de la anao capitana, perdón, de la anao capitana de la flota que se fue, el concepto muchas veces y es que se fue a pique, que se fue al fondo y es que se fue, entonces, esto es, digamos, los resultados que da con respecto a lo que estamos buscando. Vamos a pasar un poco más a la presentación. Bien, pero confío que todo esté yendo bien y que la presentación se vea correctamente. Bien, os decíamos que nos habíamos quedado en el demo que ya hemos visto. Conclusiones. Bien, a través de este proyecto hemos podido llegar a las conclusiones de que, por una parte, las técnicas de inteligencia artificial, evidentemente, como habéis podido ver, son de gran utilidad o pueden ser de gran utilidad para la localización, investigación y gestión de fondos documentales manuscritos, siempre y cuando, evidentemente, estén digitalizados. Que, lógicamente, su uso es una herramienta que es muy útil porque ayuda y agiliza muchísimo la localización de fondos documentales. Yo siempre pongo en esto, cuando me lo dicen, el ejemplo de que nosotros en muchos años, en dos décadas, de búsquedas documentales en diferentes archivos por los sistemas tradicionales, es decir, de enfrentarse uno a los instrumentos de descripción del archivo y empezar a mirar legajos y expedientes unos detrás de otros y encontramos, pues, me parece que son en torno a 1.400 naufragios los que tenemos en nuestras bases de datos. Sin embargo, con toda la documentación que teníamos almacenada en esas 125.000 imágenes de carabela, en un minuto conseguimos referencias de 400 naufragios, que algunos de ellos sabíamos que estaban porque encontramos un fondo, lógicamente, que ya habíamos explotado, pero otra era documentación que no habíamos explotado nunca ni habíamos visto y salió esos documentos de naufragio. Entonces, ayuda, por tanto, a identificar documentación de cara a gestionar y controlar también el fondo, perdón, el acceso público, lo que antes decía, nosotros hemos podido diferenciar la documentación en tres tipos, que era, nuestro objetivo a la hora de clasificar la documentación era hacer tres clases de documentos. Documentos que hablaran de cualquier temática que no tuviera que ver con barcos hundidos, documentos que hablaran de barcos hundidos y documentos que hablaran de barcos hundidos con un cargamento valioso, que son los que, desde el punto de vista de la protección del patrimonio, tenemos obligación de custodiar y evitar que pueda caer esa documentación y sobre todo esos yacimientos en malas manos que lo que buscan es la explotación comercial. Actualmente, estas herramientas o estas técnicas se pueden aplicar, ya están preparadas con facilidad para aplicarlas en un millón de documentos, un millón de imágenes digitalizadas. El hecho de aplicarla en fondos mayores, ¿de qué depende? Pues depende simplemente de dos criterios, del tiempo que se tarda en procesar, esas imágenes para localizarlos y de la capacidad de recursos, de capacidades computacionales, de computadores, de la potencia de esos computadores que se pongan al servicio del proyecto. Lógico, como en cualquier proyecto de servidor informático. ¿Qué posibilidades futuro tienen estas herramientas? Bueno, pues ya sí os digo que una vez que cerramos el proyecto con un índice de éxito superior en eso, en las búsquedas y clasificación, me parece que estaba por en torno al 92% de éxito y el reconocimiento de términos, la localización de términos, era diferente entre el Fondo del Archivo General de India y el de protocolo, porque el de protocolo de Cádiz tenía una calidad malísima de digitalización, pues era diferente, en un caso era el 60 y tanto y en el otro el 70 y tanto por ciento. Creo recordar de éxito en cuanto a búsquedas por términos. Pero después hemos hecho una serie de experimentos y hemos visto que las posibilidades de cara a la investigación y gestión para el archivero son enormes. Ahorra muchísimo tiempo de trabajo, ayuda además a comprender, porque ayuda a la transcripción del documento. Si nosotros pinchamos dos veces, que no lo he hecho cuando estábamos en las demos, sobre una de las palabras, nos sale ese listado probabilístico de lo que significa esa palabra, poniendo primero el de mayor probabilidad y más abajo el de menor probabilidad. Entonces nos ayuda a la transcripción del documento porque nos da todas las posibilidades de interpretación que el algoritmo da sobre esa palabra si no la comprendemos y posibilita caracterizar masivamente todos esos documentos. ¿Vale? Ya en unas declaraciones Patrick Spiro, el director de la Biblioteca de la Sociedad de la Filosofía de Estados Unidos, pues decía, refiriéndose a qué esperamos del uso de estas técnicas, pues que, bueno, que viene a ser una revolución desde el punto de vista de la investigación, de qué se le pueden hacer a la hora de consultar por parte de los investigadores los fondos, ¿no? Esto es las primicias que os decía. A partir del cierre del proyecto Carabella en noviembre de 2019 hemos seguido trabajando, hemos seguido haciendo pruebas, sobre todo en el interés más centrado ya no en el nuestro desde el punto de vista de localizar para temas de investigación, sino del archivero, de la aplicación al mundo del archivo. Entonces hemos visto que son una herramienta de gran ayuda en el trabajo de precatalogación automática que tiene que hacer un archivero. Ojo, una precatalogación automática sin necesidad de que el archivero haya abierto ninguno de los documentos simplemente que los tenga digitalizados y alimentar el sistema. Sí, sé que cuesta trabajo decirlo, pero sin haber visto nunca yo os voy a poner una demo, bueno, una demo que nosotros ya después sí lo hemos visto, pero en ese momento que lo hicimos no habíamos visto nunca el protocolo sobre el que hemos hecho esta demo que os vamos a poner. Permite reconocer los tipos documentales. Nos diferencia perfectamente las distintas tipologías documentales que nos podemos encontrar. En la demo que vais a ver vamos a tener un protocolo notarial del Archivo Histórico Provincial de Cádiz donde los distintos tipos de actos notariales que lo componen, que están dentro de este, que no me acuerdo, bueno, después sacaré la estadística, son doscientos y pico, los va a separar por los tipos documentales a los que pertenecen. Nos va a permitir segmentar automatizadamente las páginas de esos expedientes o esos actos notariales, nos va a permitir separar cada uno de ellos diciendo página de inicio, página de final. Nos va a permitir además extraer de una manera automática las palabras clave que definen ese expediente o ese acto notarial. Y además, una cosa que ya es bastante asombrosa, si le desordenamos todas las imágenes que componen el expediente o en este caso el protocolo es capaz de reordenar en su orden natural cada uno de los actos notariales o de los expedientes. Aquí tenéis un ejemplo de lo que os digo, el protocolo en concreto de la notaría JMBD del 49-49 del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Se ha hecho una prueba, que es la que hemos sacado aquí para que se vea, de precatalogación automatizada. Este protocolo tiene 293 actos notariales dentro que se corresponden con todas estas tipologías que estáis aquí diferentes, que aquí tenemos recogida para lo que es la demo que hemos hecho. Simplemente unas cuantas, nueve creo que son, tres, seis, nueve, sí, correcto, que se corresponden a estas tipologías, testamento, poder, censo, obligación, carta de pago, arrendamiento, venta, riesgo, sustitución. ¿Vale? De tres testamentos que había, no cometió ningún error a la hora de reconocerlo, de 38 poderes que había, no cometió ningún error, de tres censos que había, cometió un error, que es el que sube al 33%, porque solo son 33, perdón, tres documentos, de seis obligaciones, un error, y así veis que el índice de error está en el 6,7%, es decir, que tiene un 93,7% de éxito a la hora de identificar tipologías documentales de un legajo, de un protocolo en este caso, que nunca había visto nadie, ni estaba catalogado. Otra prueba para que veáis aquí es en cuanto al tema de encontrar esas palabras claves que definen a ese expediente o a ese acto notarial. En este caso, la prueba la hicimos con un expediente del Archivo General de India, Filipinas 129.13, del Archivo General de India, ya digo, descargado a través de pares, cuyo descripción, la ficha que tiene el pares colgada, introduce esta descripción que tenéis aquí, carta de domingo de Zavalburu, gobernador de Filipinas, etcétera, 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 etcétera. Bien, pues, de todas estas palabras, lo que le hicimos al expediente, perdón, al sistema, es reconocernos de una manera probabilística todos los términos, todas las palabras que aparecen en este expediente. Nos dio, pues, no me acuerdo cuántas eran, mil, no me acuerdo ahora mismo del número exacto, muchísimas, mil y pico, dos mil y pico, y ahora le dijimos, de las 300 más significativas, ¿cuáles aparecen en esa descripción que tiene hecho el catalogador, quien fuera, que no lo recuerdo, en la ficha de pares? y todas las que tenéis marcadas en rojo aparecen entre las 300 primeras y entre las 30 primeras, aquí en la columna de la derecha, las que tenéis marcadas en rojo están dentro de esta descripción, o sea, las encuentran, son, ahí tenéis a la derecha la puntuación de peso o de mayor importancia de peso que tiene en el documento y aquí veis que disposición no la encuentra, pero no está en la descripción, sin embargo, si Filipina, Mariana, Galeón, Certificación, Perdieron, Isla, Artillería, Manila, Gobernador, todos esos términos los encuentra que son las primeras con más éxito. Bien, hasta aquí puedo leer como dice y ahí tenéis al final pues el correo electrónico mío para cualquier duda que podáis tener y a la que yo estaré encantado en responder si es que ahora a través del chat pues no da tiempo o alguien a posterior y se le ocurre algo y puede contactar con nosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Pues, muchas gracias, Carlos. Yo creo que lo ha explicado en tiempo récord y de forma muy gráfica lo que supone el proyecto hasta ahora y lo que va a suponer en el futuro con toda esa nueva línea de trabajo y lo que es la precatalogación que también es una herramienta auxiliar para el trabajo en los archivos con eso a partir de esos cientos de miles de imágenes que a veces tenemos efectivamente y que no tenemos los recursos nos contamos con los recursos humanos para poder avanzar en la descripción. Si me ocurre, por ejemplo, efectivamente, un caso que tú has tocado, todos los archivos que tenemos protocolos notariales, pues, precisamente, las miles y miles de escrituras que están ya haciendo ahí esperando que alguien les pueda encargar el diente y que a veces tenemos digitalizados pues, simplemente a nivel de, efectivamente, de protocolo notarial pero que pueden tener miles de, hasta mil, cientos o incluso miles de páginas y no hay posibilidad de catalogarlo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del chat, pues, no sé si tú lo ves también en el chat, Carlos. Tengo otro ordenador aquí al lado en el cual espero que salga y aquí si no, ahora veré si sale. Vale, pues, si queréis hacerle una, trasladarle una pregunta a Carlos, pues, por el chat ahora sería el momento de hacerla y si no, pues, yo tengo algunas que puedo también trasladarte directamente, ¿no? Lleva bastante retardo, o sea, que tendremos que esperar un poco porque me he dado cuenta que entre cambio de diapositiva me estaba liando un poco porque realmente cuando salía al abierto tenía más retardo. Ahí me he permitido allá. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? O te pregunto yo mientras. Venga, como tú quieras. Bueno, algunas de las cosas que hemos comentado estos días, efectivamente, la aplicación práctica del proyecto, eso, cómo funcionaría, cuáles son las posibilidades reales de, vosotros lo habéis aplicado inicialmente en este proyecto de naufragio y de navegación, pero, ¿qué posibilidades tiene de aplicación práctica en otro ámbito archivístico? En fin, no sé si también hay posibilidades, estés pensando en las posibilidades de comercializar el producto, etcétera. Bien, vamos a ver, esto no es un producto cerrado, no es un software que se pueda coger como cualquier paquete informático e instalar en un programa. el trabajo a través de este que hemos mostrado es un trabajo que hay que hacer ad hoc, hay que hacerlo específico y adecuarlo para cada colección, para cada colección hay que darle su entrenamiento ajustado a la problemática que conserva el fondo de esa colección, tanto a nivel de, de tipos de letras, de estado de conservación, de, de tipos de fondos, perdón, de tipos de documentos, en el sentido de que, bueno, aquí hemos estado viendo documentos, texto, digamos, normal y sencillo, pero pueden ser formatos tabla, pueden ser formatos en tamaño de página diferente, es decir, la casuística o la problemática y la variedad que tiene ese fondo es lo primero, lo primero que hay que hacer es un estudio de qué tipo de fondo es, un sondeo para saber cuáles son las características y entrenar a partir de ahí el sistema y una vez que se tiene entregado, entrenado el sistema entonces ya se instala todo para que ese sistema funcione. Conforme más avanza el sistema en el sentido de que más se utiliza, más consultas se hace y más sobre todo se le ayuda a corregir, pues la mejora es notable. O sea, nosotros hemos estado trabajando un año, prácticamente un año porque mientras que se prepara documentación, el equipo de entrenamiento, etcétera, etcétera, un año prácticamente, ¿no? Y un equipo humano bastante cortito. Entonces, si esto se aplica mucho a gente participando o incluso colaborativamente, pues el éxito sería mayor. Hoy por hoy, lo único que se contempla es a través del laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia la posibilidad de aplicar eso como un servicio, como un proyecto de investigación a cualquier organismo que lo solicite. de hecho, están llegando algunas propuestas para aplicarlo, en la cual prácticamente lo que se va es como cualquier proyecto, se cubren gastos de personal, se cubren gastos de ejecución y lo que sí se ha visto es que evidentemente la función de la universidad es investigar y estudiar y no prestar servicios. Entonces, eso va a derivar posiblemente en un tipo de spin-off que se vaya a desarrollar en paralelo a la universidad para poder aplicar esto. Evidentemente, dependerá de la administración que quiera aplicarlo bien a nivel estatal, bien a nivel autonómico, bien a nivel local para que sus archivos o bien a nivel privado. Hay archivos de fundaciones aquí cerca, por ejemplo, de Cádiz que es donde yo vivo. El archivo de la Casa Educal de Medina Sidonía pues es impresionante a nivel de la importancia y el peso que tiene la historia de Europa y es un fondo también que está ahí y está en proceso de digitalización ahora mismo. Entonces, bueno, esto es un trabajo que está ahí abierto y a la espera. No es una varita mágica que se le pueda poner al archivo o un paquete informático que se pueda comprar por una cantidad sino que dependerá mucho del fondo y lo que sí es que es bastante competitivo en cuanto, competitivo quiero decir en el sentido de que, bueno, de que el fondo el precio digamos no es tan alto en el sentido a la hora de aplicarlo. Sí, claro, no tiene tampoco un afán lucrativo ni mucho menos, efectivamente. Y has comentado por ejemplo que también estuvieron trabajando en Finlandia, que es por lo que hicieron allí Enrique Vidal y su gente con el archivo de Finlandia. A ver, yo estuvieron pensando, es que ahí lo que pasa es que no quiero meter la pata porque tampoco estaba yo con ellos en ese momento y no lo sé muy bien. Sé que le estuvieron pidiendo del Archivo Nacional de Finlandia pues un trabajo sobre el fondo aplicando estas técnicas de reconocimiento pero no te puedo decir bueno, hay una cosa que sí está claro o sea, esta herramienta no sabe de barrera idiomática. Claro. Reconoce formas. Si tú le dices que esa forma en portugués, en holandés, en finlandés, en alemán, en castellano, en español significan tal pues aprenden ese idioma. Si le pone otro pues te aprenderán ese otro idioma. Claro, por supuesto. Entonces, evidentemente estaría abierto a cualquier tipo de colaboración o cualquier proyecto que se plantee con estas premisas, claro. Lo único que necesitas en principio, hombre, evidentemente, un fondo documental digitalizado con una calidad media, digamos, un porcentaje bastante bajo de transcripciones de una selección de esos documentos y ya se podría poner en marcha. ¿Qué esfuerzo que hemos hecho? Hombre, dependería, ya digo, de las características del fondo documental, pero esto que hemos hecho para Carabella, que es un fondo de 150.000, prácticamente se podría aplicar el mismo algoritmo para un fondo de un millón de documentos. Claro. Siempre y cuando mantengan una misma problemática que la documentación que hemos utilizado. Que se presentan problemáticas de documentos diferentes, se entrenan y ya va mejorando. Por eso digo que esto es un poco un corsé con una ropa Sí, pero en cualquier caso el sistema ya tiene un aprendizaje de fondo de armario, digamos, de lo que son las grafías castellanas desde el siglo XV al siglo XIX. Eso ya lo lleva, digamos, el sistema de por sí. Aparte que tú lo puedas seguir entrenando, pero digamos que no se parte de cero, sino que tú, evidentemente, todos los que estemos en el ámbito hispano, podemos aprovechar, digamos, ese fondo de armario que ya es persistente de reconocimiento de caracteres, con lo cual yo creo que el trabajo sería mucho más rápido, claro. Hay subvariables a nivel de léxico de zonales, es decir, ahí dependiendo de las regiones de la zona, el uso también de la lengua y de léxico arcaico que ha desaparecido que no está en el castellano actual, bueno, hay problemáticas que hay que analizar, ya digo, pero bueno, sí, en general, a nivel global, digamos, sí, lo que estás diciendo es así. Claro, pero los grandes las grandes familias de letras, góticas y humanistas que hay más, son muy similares, ya digo, en la mayoría del ámbito hispano, luego, claro, lógicamente cada escribano tenía luego su estilo propio. El lenguaje, había que afinar ahí. Pues nada, ya digo que, bueno, me parece muy interesante todo lo que has contado y bueno, no descarto que nosotros colaborar también en el proyecto si podemos porque nos parece, ya digo, muy interesante. Yo no veo el chat, no sé si hay alguna pregunta por ahí. No tengo la posibilidad de verla. Está sonando el teléfono. Gracias. 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 Perdona, es que estábamos hablando con Carolina que es la, nuestra compañera de informática y nos va a ir pasando la pregunta del chat porque, bueno, no sé por qué exactamente a mí ahora mismo no nos salen, pero nos la va a ir trasladando ella y lo vamos a ir viendo. Dice, hay una pregunta que dice, ¿daís por concluido el aprendizaje de la máquina? Es decir, ¿estáis interesados en seguir cargando páginas con sus transcripciones o ya no lo consideráis innecesario? Bueno, la respuesta prácticamente la he estado comentando, o sea, cuanto más evidentemente se entrene el sistema, cuanto más imágenes de entrenamiento con todas las problemáticas que puedan darse se alimente, mejor va a ser el resultado. Me parece que ha entrado Enrique Vidal. Sí. Soy Enrique Vidal, justo esta semana hemos acabado de procesar la colección completa de los archivos notariales llamada FCR. ¿El de, creo que el de Finlandia? Seguramente, no lo sé, FCR, imagino que sí. de los archivos notariales de Finlandia, eso es. Sí. Ajá, o sea que sí, esa es un poco la pregunta que te he hecho a ti, aunque tú efectivamente lo formas parte de ese proyecto. Eso son ellos los que llevan y lo tenían ya anterior a Carabella. Ajá, Estupendo. ¿Hay alguna pregunta más? Un total de 1,5 millones de páginas. Las escrituras notariales de Finlandia tampoco están mal. Por eso decía yo que el sistema ya está preparado para poder trabajar con colecciones potentes. Decía un millón, ahora Enrique ya me está apuntando mejor todavía, un millón y medio, como experiencias. Supongo que si se trabajara con dos millones lo mismo nos daba la sorpresa de que también funcionaba. O sea que eso ya habría que ver. Y además dice que, añade que estará públicamente disponible para búsqueda a finales de mes. De esta mesa. O sea que ya los fineses y quien entienda el finés podrán encontrar información sobre escrituras notariales sobre un montón de escrituras notariales finlandesas en breve. Antonio pregunta que si es posible tener copia de esta ponencia. Sí, se está grabando y como he dicho al principio posiblemente mañana ya podamos colgarla en el canal de YouTube del archivo y estará disponible. Volverla a oír, efectivamente. Buenas tardes, otra pregunta. Raúl Cotz. ¿En un futuro se tiene pensado facilitar el software a los archivos históricos? Bueno, yo creo que eso ya lo has comentado un poco, ¿no? Sí, evidentemente no es un software, no es un paquete cerrado informático. Es una aplicación adaptada a cada fondo de archivo y cada documentación presenta su problemática y hay que ajustarlo. No se puede hacer un estándar. Bárbara pregunta. Bueno, aparte, gracias por la exposición que ha sido muy buena. me gustaría preguntar si luego las transcripciones son revisadas, aunque sea en forma de cata, ya que son demasiadas por alguien especializado en paleografía. las transcripciones del sistema de entrenamiento se hacen evidentemente bajo todo control de exactitud y de fidelidad a lo que estamos buscando porque si no, si esa es la prueba con la que estamos enseñando al sistema, pues, y la hacemos mal desde el principio, pues, mal va la película. Otra cosa es que una vez que ya hemos enseñado al sistema, se detectan posibles fallos y se enseñan, esa es la forma, o bien, ya a partir de ahí, como el sistema nos va a dar la indexación, tener en cuenta y vuelvo a repetir que la finalidad de esto no es transcribir. La transcripción no se consigue a través de estos sistemas. Tendrían que ser colecciones muy pequeñitas y muy entrenadas para conseguir esa transcripción. Aquí lo que buscamos es la ayuda al índice probabilístico, es decir, la ayuda a que nos diga qué posibilidades de palabra tienen en esos documentos. Y eso es lo que nos da toda esta potencia de búsqueda, desde metadatar, clasificar, los documentos, todo. Otro usuario pregunta si el uso de esta aplicación se limita a las entidades promotoras. Bueno, ahora simplemente es un proyecto de investigación que hemos desarrollado. Algunos organismos están pidiendo ya participación y colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia en proyectos puntuales y concretos similares y que se están ejecutando pero digamos que esto no es un coto cerrado en el sentido de que, bueno, cualquier proyecto que se plantee a través del equipo de Valencia puede ser atendido si evidentemente contamos con la calidad de la información y de los medios. Eduardo pregunta ¿han pensado en desarrollar una inteligencia artificial para, una vez obtenidas las transcripciones, realizar búsquedas automáticas para, por ejemplo, producir un expediente de un oficio en concreto? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta porque, vuelvo a decir lo mismo, no buscamos transcripciones, lo que buscamos es todo lo contrario, es tener una herramienta en la cual yo en los expedientes sin necesidad de transcribir yo pueda hacer búsqueda de saber si eso me interesa como investigador. Claro, busca contenido, en realidad, no hace transcripciones, busca sobre contenido. Yo busco expedientes que a mí me interese, documentación que a mí me interesa sobre mi tema de investigación o sobre mi forma de catalogar y clasificar los documentos, de organizarlos, etcétera. En base a esos criterios de búsqueda son los que yo veré si esa documentación me interesa. Evidentemente, tengo que leerla. La transcripción que me va a dar el sistema nunca va a ser una transcripción 100% fidedigna, tendrá una ayuda de transcripción, pero yo tengo que enfrentarme a esa labor. O sea, esto va a ayudar mucho al investigador, pero no le va a quitar su papel como investigador. Y nos bromeamos ayer en el tuit que pusimos y lo pusimos así con un emoticono. Estamos hasta ante el final de la palagrafía. No, claro que no estamos ante el final de la palagrafía, ¿no? Pero bueno, bueno, otro usuario, aparte de dar la enhorabuena al archivo por organizar la conferencia, que le ha parecido muy interesante, afirma, no una pregunta, dice, considero que este proyecto debería ser asumido por el ministerio y que los diferentes archivos españoles participaran a través de sus archiveros como entrenadores del sistema. De tal manera, esto se pudiera convertir en una herramienta de utilidad general. Me parece. Ojalá fuera así. Dice, hola, ¿es posible la transcripción completa de un documento? Bueno, creo que lo hemos respondido ya. De acuerdo. Enrique, sé que hay una muestra del proceso que han hecho en Finlandia en una URL que nos presenta aquí. Vale, que no, que yo, ahora mismo no voy a pinchar tampoco. Vale, dice, últimamente, vamos, creo que está dentro del proyecto, es PRHLT el proyecto, el proyecto suyo, ¿no? Sí, sí, es el laboratorio de Enrique Palestián. Pues en la página web del laboratorio del grupo de investigación de Enrique está, está, Jojo pregunta, últimamente me he encontrado con archivos que trabajando en el formato de imagen de Yavi, otros con PDF, otros con TIFF, depende de la opción de digitalización de cada archivo y de cuándo lo hicieron. ¿Se trabaja con formato de imagen de cualquier tipo? Bueno, evidentemente todas las imágenes son convertibles, siempre y cuando tengan una calidad suficiente en cuanto a resolución y calidad de imagen. Los formatos se pueden permutar, se pueden cambiar, de formato, nosotros por ejemplo algunas de las imágenes las teníamos en TIFF que se han convertido en JPG, los PDF, bueno, pues hoy en día todo prácticamente se puede debutar. Lo que sí está claro es que tenemos que partir de una digitalización de calidad. Nosotros, insisto en una cosa que lo he comentado, los resultados para el fondo del Archivo Histórico Provincial de Cádiz son peores que los del Archivo General de India, a pesar de que las técnicas son las mismas y la letra más sencilla simplemente en base a la calidad de la digitalización. Lo hemos notado además del mismo fondo documental del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, un legajo con un protocolo con una buena calidad y otro protocolo con peor calidad y los índices evidentemente cambian muchísimo, brutalmente. Entonces, la digitalización de base es fundamental que tenga calidad. ¿Y qué formato de imágenes trabajaste? Hemos trabajado los TIPS y los JPG sin problema porque tienen calidad suficiente cuando tengan los JPG los 300 píxeles por pulgada mínimo de resolución. Que ya digo, en el proyecto nos hemos enfrentado a trabajar con 125 píxeles por pulgada. Era un reto más que nos vino impuesto por un problema de la presentación y tuvimos que ajustarnos porque ya teníamos que tirar para adelante. Realmente lo que se busca no es la transcripción integral sino la búsqueda de unos determinados términos determinados. Vale, sí. Dice, se pretende la búsqueda de unos determinados términos viene a ser un OCR básicamente, ¿no? Evidentemente va mucho más allá porque una herramienta OCR no te permite clasificar, no te permite precatalogar documentos. te permite hacer búsquedas semánticas, búsquedas por palabras, digamos, mejor dicho y esa función también la tiene evidentemente como hemos visto este proyecto pero va mucho más allá con la identización, con las posibilidades que da la identización. Sí, bueno, es un OCR avanzado porque te permite hacer truncamientos, te permite hacer búsquedas complejas con términos, con cercanía, con eliminando un OCR digamos de los que hay en la prensa digital o en biblioteca digital en principio los que hay en términos literales. Efectivamente, lo que sí coincide con el OCR es que te permite hacer esas búsquedas temáticas sin que tú sepas nada de esa documentación y te la localizas. Entonces, y para mí eso, sobre todo en unos fondos de archivos donde un altísimo porcentaje del fondo que se custodia pues prácticamente no lo ha visto nunca nadie. Desde el punto de vista me refiero de herramientas de descripción no porque la capacidad presupuestaria y de recursos humanos son muy restringidas pues es una herramienta bastante interesante porque bueno viene a abrir la posibilidad de consulta de un fondo por una serie de temáticas al público de investigador sobre todo y también al técnico de archivo para gestionarlo. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más creo que no que no hay ninguna más bueno pues hemos hemos compartido una ya no hay más vale una hora y casi 20 yo creo que ha estado muy bien y bueno ya insisto que la grabación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube ahora tiene que generarse la grabación descargarla pero esto ya será seguramente mañana cuando 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 está disponible en el canal de YouTube Carlos pues nada darte las gracias de nuevo por esta estupenda conferencia y confiemos que esto sea una herramienta que además es de factura nacional y que pueda tener un desarrollo en lo sucesivo que bueno que llegue a la mayoría de los archivos a la mayor parte de los archivos y yo creo que va a ser una herramienta magnífica ya no solo para los usuarios sino como tú has dicho también como una herramienta auxiliar para 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 los propios archiveros desde luego no nos va a quitar el trabajo ni mucho menos como como quisiéramos pues vamos tienes razón porque bueno hoy en día este equipo de la Universidad Politécnica de Valencia es pionero a nivel mundial en estas herramientas en cuanto a calidad de resultados de hecho a Enrique lo invitaron a Australia en el último congreso que hubo de estos temas de conocimiento de textos manuscritos y a la ponencia inaugural y bueno los resultados asombraron bastante por las diferencias que hay en cuanto a volumen documental que se trabaja a problemáticas de la documentación en cuanto a tipos de letras etcétera y ahora mismo somos digamos en ese sentido únicos ¿no? es verdad un producto nacional y bueno y aquí está habrá que seguir trabajando y lo que sí queríamos es pues darte muchísimas gracias Javier a vosotros a todo el archivo por contar con nosotros y darnos esta posibilidad de bueno ofrecer al público estos datos esta información que tenemos ya alguna presentada incluso en congreso pero otras bastante novedosas pues muy bien pues si no hay ninguna pregunta más yo creo que vamos a dar por concluida la conferencia y bueno seguimos seguimos en contacto a través de nuestra página web nuestras redes sociales y continuamos con la semana internacional de los archivos ay perdón creo que ha entrado aquí una última pregunta la podemos contestar ¿no? sí sí vale Isidoro pregunta bueno hay un par de preguntas más yo voy a cortar y vale Isidoro dice he entendido que el sistema localiza propone una indización a través de palabras clave que aparecen en el documento no es lo mismo que aparezca el término cereales una vez que una imagen que aparezca 20 veces el sistema usa algún mecanismo para ordenar la presentación de los documentos de acuerdo a la redundancia del término sí cuando hemos estado haciendo la demo se veía lo que pasa es que no lo he explicado no he entrado en tanto detalle se veía la imagen y abajo se veía un número ese número es el número de veces que aparece ese término en esa imagen lo mismo se puede hacer extrapolar a expediente o acto notarial a legaspo a la unidad documental que queramos se le puede decir cuántas veces aparece aquí este término con qué confianza de fiabilidad digamos me aparece en qué porcentaje es que con eso es con lo que se trabaja eso es lo que con eso es lo que se dice el peso es decir si un término aparece con una redundancia tanto desde el punto de vista numérico cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo en el documento es lo que le da un mayor peso de representatividad al documento y esas son las palabras que se definen como palabras después ahora de catalogar perdón de metadatar ese expediente o ese acto notarial entonces sí se tiene y por último Juanjo dice como ingeniero industrial y enamorado de la investigación histórica me parece una muy acertada aplicación de la inteligencia artificial a través de patrones y discriminación probabilística que desde hace muchos años hemos aplicado en el mundo industrial enhorabuena muchas gracias dicho queda muchas gracias bueno pues si no hay ninguna otra cuestión más pues vamos a dar por concluida la conferencia y gracias por su asistencia y gracias a ti Carlos y Enrique también que nos ha seguido en la distancia vale hasta luego adiós gracias 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 Gracias.